9.22, vamos a ir a otro tema, distintas voces, incluido el propio presidente Gabriel Boric, han manifestado su preocupación por el aumento de la opción del rechazo en el plebiscito de salida en una serie de sondeos que han sido publicados durante esta semana. Sí, en paralelo la convención continúa trabajando, por cierto, para entregar el borrador de la nueva constitución el próximo 5 de julio. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en la instancia con el convencional Patricio Fernández a esta hora. ¿Qué tal Patricio? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Patricio, bueno, ¿le preocupa a ustedes estos sondeos que tienen la opción de rechazo como una opción que hasta ahora va ganando terreno en estos estudios de opinión? Sí, pues evidentemente que me preocupa sobre todo porque este es un proceso, el proceso constituyente llamado a estar en permanente diálogo y conexión con la ciudadanía. O sea, nosotros no estamos aquí convocados para encerrarnos y decidir nuestros gustitos. Nosotros estamos aquí para ofrecerle, y eso es bien importante entenderlo, no estamos para imponerle una constitución a nadie, sino para ofrecerle una constitución a todos los chilenos. Y estamos, por lo tanto, llamados a que esa constitución que les vamos a ofrecer dialogue con sus intereses, con sus sensibilidades. Si se está viendo una propensión al rechazo, quiere decir que esa tensión ha estado de alguna manera desconectada. Y hay que preocuparse ciertamente. Ahora, creo que hay varios motivos para esto. Sí, eso le iba a preguntar, Patricio. ¿A qué ha atribuido usted los resultados de estas encuestas, lo que muestran parcialmente por ahora? A ver, yo creo que de una parte, efectivamente, nosotros a la convención, que nació en un momento de gran intensidad, en un momento de gran quiebre del afecto societatis, digamos, en un momento en que un estallido social tenía en llamas buena parte del país. Y, por lo tanto, llegan acá, lo que llega acá no es producto de un momento feliz y calmo, sino que lo que ingresa acá es una gran ruptura y un gran conflicto. Ese gran conflicto tenía como, tiene como destino principal, digamos, revalidar las instituciones y generar un cauce de encuentro, un proyecto común. Creo que muchas veces el ruido, las diferencias, el conflicto ha primado por sobre la generosidad y la capacidad de atender al otro y construir en conjunto. Y eso se ha trasuntado, se ha visto. Pero también creo que es cierto que, efectivamente, no es fácil seguir este proceso. Entonces, se confunde muchas veces lo que está aprobado con lo que está en discusión, lo que un convencional dice con lo que el Pleno acuerda. Y hay que ponerle especial atención a eso que está acordando el Pleno. Porque dentro de ese tobogán, digamos, esa montaña rusa de emociones que se viven aquí adentro, uno puede, lo que yo les puedo decir es que cuando viene una presentación al Pleno, lo que el Pleno hace con lo que de esas comisiones llegan, es riguroso. No se deja pasar cualquier cosa y los dos tercios están funcionando. Entonces, ponerle atención a lo que está aprobando el Pleno, creo que es un reto de rigor a la hora de saber lo que efectivamente estamos haciendo acá. Pero es un desafío por una parte para la ciudadanía que quiera estar atento, pero ¿qué significa eso para la convención también y para la mesa directiva en particular, Patricio? No, a ver, yo creo que la convención tiene un gran reto, espero que se deduzca de lo que decía primero. El reto es efectivamente verse permeado por las preocupaciones de la ciudadanía, procurar, especialmente en el periodo que viene. Creo que tenemos un periodo en el que acá vamos a estar llamados a demostrar esto que estoy diciendo, o sea, que somos capaces de escuchar, de incorporar las opiniones distintas, que es el periodo de la armonización. Yo espero además que ese sea un tiempo no solo que permite construir un panorama general de la constitución que estamos proponiéndole al país, más allá de cada una de sus normas, coherente, cohesionado, que lima, digamos, las cosas que no han estado suficientemente bien preparadas, pero también va a ser un momento en el que estamos llamados a mostrar la capacidad de un diálogo político más fluido, una capacidad de construir en conjunto con todos los sectores de acá adentro y demostrar que en eso consiste un proceso constituyente. No, todavía hay tiempo, esta es una convención que no ha terminado su trabajo, estamos en los tiempos más determinantes, es verdad que estamos en un momento de gran crítica, de gran cuestionamiento, pero también vamos a pasar a, falta todavía, mostrar efectivamente el trabajo realizado y demostrar que somos capaces de corregir errores que aquí adentro se han cometido y trasuntar eso a la población. Espero que así sea. ¿Y se puede revertir, Patricio? Y le pregunto además porque hasta ahora ha habido varias autocríticas de que las cosas se podrían hacer mejor, pero siempre apuntan a la comunicación. Entonces, cuando ya se lleva más camino recorrido, estamos más cerca del final quizás, ¿esto es posible revertirlo y a la vez es un problema de comunicación el que ha habido o de funcionamiento? Es que son los dos. Ha habido, o sea, el problema de funcionamiento ha sido la incapacidad o la dificultad para abrirnos distintos mundos más allá de cada uno de sus rencores, más allá de cada una de sus demandas y más allá de cada uno de sus temores, abrirnos a los otros. ¿Y cuál es el problema que de pronto uno le preocupa ver acá? Es que en determinados ámbitos se ha visto más que un camino de encuentro, se agudiza el espacio de polarización y se empiezan a adueñar de los discursos en torno a la convención desde una derecha enfurecida que ya se siente enteramente marginada y por lo tanto opta por el descrédito total del proceso y por atacar e imputar a los del frente y una izquierda con las mismas características. Si es que acá no somos capaces de agrandar, de fortalecer y de darle personalidad a ese espacio intermedio que es masivo, que es grande, aquí mismo en la convención, que lo que desea es la atención al otro, es escuchar, es aprovechar lo que el otro le puede aportar a nuestras propias ideas, creo que vamos a ver estado fracasando. Ahora, hay tiempo para demostrarlo, lo hay. Viene una instancia muy importante que es la instancia de armonización en la que no vamos a estar todos, va a haber una parte, van a ser 40 convencionales, donde va a haber ocasión también de generar ese diálogo político que ojalá aparezca y asome a todos más representativo y calmo. Sí, Patricio, pero cuando hablamos de si es que hay tiempo, no tiene que ver solamente con el calendario, sino también con la posibilidad de que efectivamente en esa instancia de la comisión de armonización se puedan hacer los cambios que reflejen ese nuevo entendimiento. ¿Me explico? Porque hay cosas que ya están en el borrador, digamos, y que probablemente se podrán revisar algunos ajustes, como plantean varios convencionales, que el trabajo de la comisión de armonización debería ser más de coherencia del texto y no meterle mano al tema a niveles más profundos, digamos. Sí, son aproximadamente 160 las normas ya aprobadas, que yo invito a todo quien esté verdaderamente interesado en conocer los detalles a revisarlas, para que se lleve la sorpresa de que ahí, en primer lugar, un buen porcentaje han sido aprobados también por el mundo de la derecha, y para que se lleve la sorpresa de que muchos de los temas que están en discusión en el ámbito público no los van a ver. O sea, no han sido aprobados y están todavía o en debate o han sido descartados. No. Efectivamente, como tú dices, armonización, uno de los... una de las grandes cuestionamientos que tenemos ante eso es si el reglamento le da las atribuciones necesarias para conseguir esto que yo te planteo. Van a haber, yo creo, dos alternativas. Una alternativa es reformar el reglamento para darle más atribuciones, porque en buena medida esa comisión tenía tiene la atribución de, más bien, marcar, o sea, subrayar, que de goma de borrar y de lápiz. O sea, es una comisión a la que se le dio, más bien, la atribución justamente para coordinar solamente. Va a ser posible esa reforma, vamos a verlo, y si no, esa comisión va a tener que buscar también las propias soluciones para llevar adelante esta misión que tiene, que es poder mirar en algo que la convención ha tenido poco espacio de hacer, el conjunto del trabajo. Poder mirar ya no solo las normas por separada en las que estamos atrapados en una carrera muy demencial muchas veces, como con anteojera, votando desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, varios días consecutivos, y ver cuál es la constitución que le estamos ofertando a los chilenos. Ver más allá del detalle, ver el conjunto, armonizar lo que sobra, coordinar lo que se contradice, y darle forma, digamos, más precisa a aquello que no la tenga. Ese va a ser el gran reto que tenemos. Ahora, el llamado, por ejemplo, de la fundación de la ex presidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, apunta lo mismo, me imagino que ayer sacó un comunicado, pero que básicamente dice que ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que se suman también, por ejemplo, a otras preocupaciones del presidente Boric, entre otros, ¿no? Mira, yo esta preocupación que estamos viendo ahora, la vengo teniendo hace tiempo, y en crónicas que he ido escribiendo sobre este proceso de trato de llevarle el ritmo, algo que uno empezó a ver hace ya, yo te diría, hace un mes, dos meses, hace rato, digamos, es el riesgo de que los convencionales nos encerremos, o sea, este lugar en el que estamos conversando acá, el edificio del Congreso, se convierta como en la casa estudio de un reality, y dejemos de estar en contacto permanente, en contacto sensible, además, con la opinión pública, con las críticas académicas, con el diálogo comunitario, que son parte constitutiva y fundamental de este proceso. Y que se haga parte... Quien pierda esa apertura... ¿Esta fundación, Patricio, tiene quizás un mayor significado para usted que se hagan en pública también estas preocupaciones por parte de esta fundación en particular, por ejemplo? Yo no sé lo que le pase a los otros convencionales, pero yo te soy bien franco, todo esto que se está hablando a mí me preocupa por mi propia percepción, no porque lo diga, es algo que yo mismo he vivido, experimentado y tratado de contagiar aquí adentro. Efectivamente, el pensar que tu asamblea es toda la comunidad, que tu grupo de pertenencia, lo que te digan en tu órbita de Twitter es lo que piensa la sociedad en su conjunto, es un extravío, y son vicios que muchas veces se caen. Y creo que hay que salir de eso, abrirse, asumir cierta modestia, además, que consiste en decir nosotros estamos iniciando un periodo, un ciclo histórico, estamos poniendo los primeros, los pilares, pero nosotros no estamos aquí para cerrarlo y terminarlo. Nosotros no estamos para describir enteramente cómo se tiene que hacer en cada una de sus minucias la solución de los problemas que nosotros, o de las metas que nosotros estamos llamados a plantear. Creo que asumir eso, entenderlo, es muy importante. Y quisiera decir, para no mostrar solo sombras, que eso también se va viendo en el trabajo de las comisiones. Yo voy viendo la que me toca a mí de derechos fundamentales, donde ahora estamos discutiendo algo que está en el corazón de lo que a la gente le importa, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, el derecho a la vivienda, que son hoy día los temas que vamos a exponer prontamente, se va viendo cómo hemos pasado, cómo se ha pasado de ese afán por describirlo todo a esencializar, a poner las grandes metas, a dejarle al legislador, a dejarle al ejecutivo y a las políticas públicas las soluciones concretas para un deseo grueso y fundamental que es el que estamos nosotros llamados a oponer. Y creo además que, eso es importante decirlo, estos temas que han quedado rezagados, que son los temas que de verdad le van a cambiar la vía concreta, a los chilenos los van a empezar a ver ahora en lo sucesivo. Y es de esperar que eso también le genere mayor cercanía y nos genere una complicidad mayor con la ciudadanía a quien estamos justamente llamados a representar en este proceso y no, digamos, a contradecir. Bien, Patricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias Patricio, buenos días. Un gusto, chao, chao.